Es preocupante la situación. Sí, porque acuérdense que son ahorritos que uno va depositando con esfuerzo, imagínense que no se lo llevaran a dar. Lo mío es poco, pero ya sirve para los frijoles, así como está la vida de cara ahorita. Luego de que la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero confirmaron el pasado 9 de mayo la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de RL, COSAVI, por el posible cometimiento de los delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública, salvadoreños asociados a esta entidad financiera llegaron a las agencias este lunes para conocer cuál es el estado de sus cuentas. Bueno, ahorita lo único que me han mencionado es que no puedo retirar dinero, que hasta que la Superintendencia abra caja, por decirlo así, podemos retirar y que teníamos que dejar nuestros datos para estar como en un listado y darnos prioridad. Pero es lo único que nos dijeron. La información que nos están dando ahorita es de que van a seguir operando. Eso es una. Dos, si usted tiene una cierta cantidad arriba de 600 dólares, no lo puede retirar de un solo. Vea, tiene que serlo por cierto, por cierto, poco, 600 hoy, 600 otro día y 600 así, hasta que se caduque. El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que parte de los 35 millones de dólares que presuntamente ejecutivos de COSAVI sustrajeron de la cooperativa habrían sido desviados a Estados Unidos y Alemania. En este caso, las autoridades han confirmado la captura de 15 personas. Acabo de salir y no están dando ninguna información. O sea, ahí solamente está la gente misma que pretextos están dando. ¿Verdad? Porque no se puede ni siquiera sacar el dinero, porque a veces le hacen una pignoración a uno sobre su propio dinero y ni siquiera esa opción es ahorita. Pero lo extraño es que aquí no hay nadie de la superintendencia, no hay nadie de la fiscalía, ahí no hay nadie que pueda dar ni la mínima información. Esperamos que esto se resuelva y que el gobierno intervenga, ¿verdad? Porque hay mucho dinero comprometido con las alcaldías de nuevas ideas, según las noticias, lo que ha salido, ¿verdad? A mí no me consta. La superintendencia del sistema financiero dijo este lunes a la prensa gráfica que por el momento no brindarán más información sobre este caso y quedarán a conocer más detalles a través de un comunicado o conferencia de prensa. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.